Inc. Monterrey, el festival de emprendimiento, abre nuevamente la convocatoria para participar en CREA, su plataforma de crowd content. La comunidad aporta contenido relevante y de valor, y la comunidad vota por lo que más le interesa. ¿Tienes alguna actividad, taller o panel que proponer? 1. Diseña tu actividad y asegúrate de que se ubique en alguna de las temáticas de Inc. Monterrey 2016. 2. Sube tus propuestas antes del 4 de julio a crea.inc.mty.com y espera retroalimentación. 3. Comparte y promueve tu iniciativa. Mientras más pronto lo hagas, tu propuesta tendrá más tiempo para obtener los votos necesarios. 4. Los resultados serán publicados el martes 2 de agosto. 5. Un comité dará seguimiento para asegurar la calidad que nuestra comunidad espera y merece. Inc. Monterrey 2016. Más selectivo. Más disruptivo. Noviembre 17, 18 y 19. Monterrey, México.